Hola chicos y chicas de Youtube, yo soy Seamujel hoy en día estamos al shopping, a la tablita del tartaro con mi camiseta y este es mi carrito morado que me dieron de la tablita del tartaro y este es llenolito tiene un carrito celeste y vamos a tener nuestro increíble video que se va a llamar Vista Vista Vista, World Wide Partner y también les vamos a enseñar el del Vista Vista, toalla Tenemos el carrito morado que me dieron, el carrito morado Chao, nos vemos en el próximo video Chao